¿Qué es la nostalgia de la nostalgia? De redescubrir nuevos destinos. Así nace Redescubre el placer de viajar, que fue inspirado en el deseo de las personas por descubrir ese placer de viajar nuevamente, de experimentar nuevas aventuras y de recuperar el tiempo perdido. Usando programática, social ad y search engine marketing, nos ayudaron a llegar a una audiencia interesada en las búsquedas de viajes y turismos que estaban relacionadas al destino punta cana y sus actividades. A través de las redes sociales, buscadores y plataformas de video, logramos impactar una gran audiencia. En los pilares de bienestar, bodas, golf y turismo. Y llegamos a más de 17 millones de personas en los primeros dos meses de campaña. Por lo impactante de la campaña, otras agencias, negocios y actividades se unieron a nuestra campaña, exhortando a las personas a redescubrir el placer de viajar, no solo a Punta Cana, sino también a la República Dominicana. Gracias por ver el video.